Para todas las racillas que no se ha dejado Esta chila cumbia yo vengo a cantarle Para todas las racillas que no se ha dejado Esta chila cumbia yo vengo a cantarle ¡No jales pa' qué! ¡No jales pa' qué! No te acabes papi, no te acabes mami Porque si te acabas tendré que trabajar No te acabes papi, no te acabes mami Porque si te acabas tendré que trabajar Hoy no va La cumbia del huevón ¡No jales pa' qué! ¡No jales pa' qué! Música Y los del ayuntamiento ¡No jales pa' qué! Y los de la Comapa ¡No jales pa' qué! Y los petroleros ¡No jales pa' qué! Y los maestros ¡No jales pa' qué! Y los de Cuauhtémoc ¡No jales pa' qué! ¡No jales pa' qué! Y los de Esteros ¡No jales pa' qué! Y los de Miradores ¿Dónde están? ¡No jales pa' qué! Y los de la Evolución Esos vatos sí jalan de madre Me cae Si no, fíjense en Facebook Me cae de madre que sí Oye compadrito Y yo también la quiero grabar, hombre ¡Ay, ay, ay! ¡Oye nomás! ¡Sácalo allá, compadre! A ver si no anda cansada ¡Sácalo allá, compadre! ¡Mano se me canse! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Oye ¡Gosa! 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 ¿Y qué creen? También me traje el pasito celestial ¡Gosa! ¡Gosa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.